Es un placer estar aquí, es un placer estar en directo en Twitch con vosotros y nada, somos Marsella, nos gusta el rosa como podéis encontrar en el escenario y bueno, tenemos un primer disco que hemos sacado previo a la pandemia, estamos en el camino del segundo y sería maravilloso veros a todos seguirnos en nuestro camino rosa, podéis seguirnos en las redes sociales como arroba suena marsella porque tuvimos un pequeño problema con la ciudad de Francia que se puso el mismo nombre que nosotros. Y bueno, este es nuestro primer disco, queremos dar las gracias a Bárbara Emergentes y a Link Music, a César, a Mario, aquí al resto del equipo, es de verdad un verdadero placer, a los colegas de Quinto Elemento que la están liando ya además entrar con el interruptor de la sala y nada, esperamos que os guste este pequeño directo y ojalá nos veamos prontito en las salas de nuevo, que os quiere mucho, gracias. 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 Lo comprende, verás, cuando ya no esté Nunca fue tarde para prender Y piensa en todo lo que no has hecho Piensa en todo lo que has sufrido Pienso en todo lo que no pudo hacer por no tener Cuánto tiempo hemos perdido por no saber pedir perdón Todo este odio se ha expandido de mis venas a tu corazón Tan difícil es expresar los de mi mano y sentir mi calor Hoy vamos a olvidarlo todo y abrazar la misma dirección ¿Aún recuerdas la última vez que te atreviste a decir Lo siento, cuántos de los tuyos dejaste atrás por no saberlo decir a tiempo? ¿Y cuánto odio por qué esperar antes de que pueda reventar? Cuánto tiempo hemos perdido por no saber pedir perdón Todo este odio se ha expandido de mis venas a tu corazón Tan difícil es expresar los de mi mano y de mi calor Hoy vamos a olvidarlo todo y abrazar la misma dirección Hoy vamos a olvidarlo todo Hoy vamos a olvidarlo todo Muchas gracias